Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Destapan supuestos despidos masivos en Santos. Tras la eliminación de Santos Laguna en el torneo Apertura 2024, donde el equipo concluyó en el último lugar de la tabla, han comenzado a circular noticias que podrían poner en riesgo la permanencia de algunos jugadores. Según el reportero Luis Jiménez, Orleji Sports sigue en proceso de reestructuración. Jiménez asegura que varios empleados de diversas áreas del club han dejado sus puestos, lo que forma parte de un esfuerzo por mejorar el rendimiento del equipo. Esta información ha generado gran revuelo en las redes sociales, especialmente entre los aficionados, quienes han expresado su preocupación y sorpresa ante estos cambios. En la plataforma X, algunos usuarios han puesto en duda la veracidad de la noticia, señalando que hasta el momento no ha habido una confirmación oficial por parte del club. Esto es 100% verídico. ¿Te consta que hubo recorte de personal? ¿Pregunta genuina? Tengo duda. Gracias, es una de las preguntas. La incertidumbre aumenta debido a que Santos Laguna se encuentra actualmente sin director técnico, tras la salida de Ignacio Nacho Ambriz. La decisión de rescindir su contrato llegó tras los pobres resultados obtenidos por el equipo en el Apertura 2024, lo que deja en el aire quién será el nuevo estratega para el torneo Clausura 2025. El equipo lagunero cerró el torneo con un rendimiento lamentable, ocupando el último lugar de la tabla con solo 10 puntos. Estos puntos fueron el resultado de dos victorias, cuatro empates y 11 derrotas, lo que dejó al club en una situación complicada tanto en lo deportivo como en lo administrativo. Con la reestructuración en marcha, los próximos movimientos de la directiva y los fichajes que se realicen podrían ser clave para el futuro inmediato de Santos Laguna. Por otro lado, se va de Santos Laguna. Bruno Amione pidió su salida para jugar en un mejor club. Los guerreros del Santos Laguna ya tendrían cerrada una millonaria venta con la transferencia del central argentino, Bruno Amione, quien dejaría a la entidad Albiverde en el mercado de fichajes de invierno para jugar en un club más competitivo, buscando vitrina para llegar al albicereste. De acuerdo al reporte del periodista Gerardo Lozano, Amione estaba siendo sondeado desde el verano de este año, por lo que tenían preparada una oferta cercana a los 10 millones de dólares para el club mexicano, aunque no pudieron concretar su compra. Amione Habría priorizado estar en un mejor club, compitiendo en una mejor liga, pues está consciente de que esto lo acercará al entorno de la selección argentina para pelear por un puesto de cara al mundial del 2026. La fuente apunta que en este mercado invernal, Santos ya habría cerrado la venta del argentino, quien había sido pretendido por Boca Juniors en semanas anteriores. La baja de Amione se sumaría también a la de Vladimir Loroña, quien ya se despidió de sus compañeros en la laguna, pues terminó su préstamo desde Tigres y tendrá que reportar con el club felino, para terminar de contarles bien y explicar correctamente. El deseo de Bruno Amione es el bienestar completo de su familia y ganarse consideración de Scaloni para pelear por un lugar en la selección argentina. Su salida será a un equipo que tenga proyección internacional. Finalmente Santos Laguna contempla a Héctor, Piqui, Altamirano como su próximo DT. La carrera por ser nuevo director técnico de los Guerreros del Santos Laguna, Enel, Clausura, 2025. Parece ser cosa de dos, pues además de Jaime Lozano. La directiva contempla la posibilidad de contratar a una ex figura del equipo en su etapa como jugador, el ahora estratega, Héctor, el Piqui, Altamirano. De acuerdo al reporte de Fernando Esquivel, la terna de candidatos a dirigir a Santos Laguna se desbarató en las últimas horas, pues ni Diego Copcan o Fernando Ortiz lucen fuertes en la lista de opciones, esto debido a las diferencias que surgieron con la directiva, dejando solo en carrera al Piqui, Altamirano y al Jaime Lozano. La fuente apunta que, en el caso de Copca y Ortiz, las exigencias de los técnicos han estancado las negociaciones. En contraparte, tanto Altamirano como Lozano habrían aceptado condiciones económicas. El Piti Altamirano ya presentó su proyecto a la directiva y está a la espera de una respuesta de la directiva, la cual todavía no cierra su ronda de pláticas con Jaime Lozano, quien luciría más adelantado para llegar a la silla Santista. Aunque no se puede dar por descartado al Piti Altamirano, pues uno de los objetivos del Eko Irarragorri, presidente de Santos, era recuperar la identidad del equipo y volver a hacer match con la afición lagunera. Dirigiendo en Primera División Mexicana, Altamirano firmó un registro de seis triunfos, siete empates y trece derrotas con el Querétaro. En el Herediano de Costa Rica, su último club dirigido, el Piti se apuntó 15 victorias, seis empates y ocho derrotas.